Guille Torres para vos Gracias por ver el video Como si antes ves hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades Pero no me veo con alguien más Armas el rompecabezas Y solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti ¡Baila! Contigo si me miro en un futuro Me gustas para algo más formal En cuanto te mire te lo juro Empezaste a gustar Y te fuiste metiendo Entre mis pensamientos Y entre mi corazón Lo que siento por ti Seguro es amor Y eres todo lo que quiero Mi sueño hecho realidad ¿Qué tal si nos vemos pronto Para hacer algo especial? Como si antes ves hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades Pero no me veo con alguien más Armas el rompecabezas Y solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti ¡Baila! Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti Bienvenido Bienveal Bienveal